Y estos son los 20 años de Maricarmen Marí ¡Sacúralo! ¡Sí, sí, sí! Quiero que el día veloz se torne de noche Y a la luz de la luna hablar con las estrellas Decirle que estoy sola en este mundo Buscando el amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando el amor perdido por un error Luna bonita que vas por el mundo entero Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Noche bendita noche no te hagas día Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podrá vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podrá vivir Con las manos arriba Y dile tu luna bonita Felicita a Mari Carmen Marín por sus 20 años de trayectoria Te vino a ver por sus 20 años Gracias lunita Todo el mundo saltando Luna bonita que vas por el mundo entero Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Noche bendita noche no te hagas día Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podrá vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podrá vivir Gracias gente linda Muchas gracias Fuertes palmas para Marina Gracias Marín Gracias La gran Cynthia Y Nancy Gracias chicas Para Miss Marilover un beso inmenso Muchísimas gracias Ahora sí Chicos sin límites los amo Gracias ¡Eso! Fuertes palmas chicas Gracias, gracias ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!